El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor la destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que está, furia un golpe de estropecín Como si un volcán hiciera una acción, derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Chalá, es chalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a crecer Chalá, es chalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a crecer El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor la destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que está, furia un golpe de estropecín Como si un volcán hiciera una acción, derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Chalá, es chalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a crecer Chalá, es chalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a crecer Chalá, es chalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo va a crecer Que suceda con ustedes el día de hoy